Es sorprendente ver cómo hay gente que se deja llevar meramente por la publicidad. ¿Ven cómo a veces es importante las redes sociales? Me decían, en este sondeo, vi muchos comentarios en este sondeo que hicimos en Nuevo León, donde me decían, es que ¿por qué tú no les dijiste? Gente, yo no puedo llegar a inclinar la balanza nada más porque sí, yo quería averiguar qué es lo que pasaba. Y además, por experiencia sabemos, cuando tienes gente que está dando por hecho algo que vio en las redes sociales de alguien con quien ya empatiza, yo podría decirles, Misa, a mí no me conocen. Entonces, al no conocerme, a mí no me confían absolutamente nada y no le siembras la duda. Necesita ser alguien de allá quien se los informe. Independientemente de lo que nosotros pudiéramos llegar a ser, nuestro granito de arena se suma desde lo que ponemos y desde lo que publicamos en nuestras redes sociales, desde el trabajo que hacemos y ustedes compartiéndolo también, porque la batalla, en el caso de Samuel particularmente, la batalla está en las redes sociales, porque la publicidad de Samuel está en las redes sociales. O sea, la manera en la que Samuel, y lo he dicho muchas veces, está pues haciendo su trabajo, quizás llamémosle, es a través de permear en las redes sociales de sus impactos impulsados con millones de pesos a agencias como Badabum detrás de las estrategias de Samuel García. O sea, vaya, se sabe que esto está funcionando. Y bueno, Badabum, ¿qué tantos impactos pudiera tener? Pese a que se les cuestiona el contenido muchas veces a Badabum, pues tienen una estrategia que ha generado millones de impactos. No les importa si es positivo o negativo, les importa el impacto. Y ahí es en donde tienes a un Samuel García con estos impactos, en donde no importa si es positivo o negativo, tiene una buena estrategia y ha aprendido a manejar muy bien su comunicación. A eso sumen el caso de Mariana Rodríguez y la cantidad de personas que están influenciando. Me comentaban también, me parece sorprendente que la gente de Nuevo León sea la menos informada o la menos politizada, pues porque creen que la transformación no llega. Vaya, pensaríamos que Nuevo León, siendo un estado que no tiene tantas necesidades, por ejemplo, al menos no de las mismas necesidades que se tienen en un guerrero, por ejemplo, que es un estado azotado por la pobreza y el crimen organizado, Nuevo León tiene necesidades también, necesidades como despertar, abrir los ojos, ver que hay opciones distintas, no creerse todo lo que ven en las redes sociales y no confiarse nada más porque llegan con una buena campaña de color naranja. Mucho se tiene que decir sobre lo que pasa en Nuevo León, porque es un estado que genera muchos ingresos, sí, pero también es un estado de profundas desigualdades, en donde a la gente todavía le hace falta llegar a ese grado de despertar. Ahorita, literal, lo quiero decir con todo respeto, pero se los acaban de ensartar, bien y bonito, con todo respeto, pero no tengo otra manera de definirlo. Si no era Samuel García a través de su interino, que es su secretario de gobierno, Javier Navarro, era entonces a través del vicefiscal Luis Enrique Orozco, encargado o uno, al menos de los encargados del caso de Devani, y termina quedando él. Miren, este fue el video que publica Samuel García. Antes de que se diera todo este desastre, recordemos que Samuel García regresó, regresó a Nuevo León por un par de días nada más, regresa para decir, como de retomo y firmo un par de documentos, y pues me vuelvo a ir el primero de diciembre. Le hizo miles de preguntas a Samuel. Ahí también exhibe Samuel, pues que ni doctorante ni la fregada, porque Samuel García le pregunta al INE si él se podía ir y luego regresar. Y ahí también te das cuenta de la estrategia de Samuel, que no es ganar la presidencia de la República, sino que la estrategia de Samuel García en realidad es fortalecerse a nivel nacional, tumbar al PRI-PAN, y entonces quedar él ya como un gobernador con fuerza y además con un congreso mayoritario que pueda continuar con su administración de manera bastante tranquila, al menos rumbo al 2030 y su siguiente aspiración. Entonces Samuel García, dadas las condiciones en las que está su estado, le juega a irse a la grande para fortalecerse estatalmente. Y esto todo le cae como anillo al dedo, porque tampoco el PRI-PAN le está jugando con la narrativa, no están siendo inteligentes. Si fueran inteligentes, pondrían personas que no serían cuestionables. Los dos que han nombrado son cuestionabilísimos. Tienes a el presidente del Poder Judicial, que fue líder de la bancada del PAN. ¿Con qué cara llegas y dices somos diferentes cuando quieres que alguien que encabeza un poder asuma otro poder? Y la famosa división de poderes que tanto defendieron, ¿dónde me la dejan? Por el otro lado, en su siguiente terna, meten al vicefiscal de Nuevo León, que quedó no mal, sino lo que le sigue en uno de los casos que más ha marcado la historia de Nuevo León, que es el de Devani Escobar. Que además este vicefiscal Luis Enrique Orozco termina aceptando que hay investigaciones sobre los funcionarios por una posible obstaculización de la investigación de Devani. No, hombre, es una estrella. ¿Con qué cara entonces el PRI PAN puede debatirle a Samuel cuando Samuel les dice que estos acaban de hacer un madruguete? ¿Con qué cara el PRI PAN puede llegar y decir somos diferentes a Samuel y combatir a Samuel cuando Samuel está diciendo vean a quiénes están poniendo? O sea, tampoco se ayudan, pero vamos a regresar un poco atrás para terminar de esta historia de ultratumba, literal. Y escuchen lo que decía Samuel antes de que se desatara la trifulca completita. Buenas, nuevas y frías tardes, Nuevo León. Quiero hoy platicarles sobre el gobernador interino. El Congreso del Estado tiene de aquí al viernes para nombrarlo y conforme la sentencia del Tribunal Electoral nos queda claro que debe respetarse el principio democrático del 2021 donde ganó Movimiento Ciudadano. Por eso nosotros hemos ya mandado cuatro propuestas. El secretario general, Javier Navarro, la secretaria de Igualdad y coordinadora de Igualdad para Todos, Mar Terrera, Iván Rivas, secretario de Economía y Hernán Villarreal, secretario de Movilidad. Los cuatro perfiles perfectamente de mi plataforma, de mi gobierno, quedarían continuidad al nuevo Nuevo León. Quiero ser sincero que hay diputados del PRI y del PAN que sí quieren llegar a un acuerdo. Esos diputados, desgraciadamente, tienen mucha presión de la Ciudad de México. Ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito o ambos vienen a Nuevo León únicamente a reventar y se regresan a la Ciudad de México. Un claro ejemplo fue este sábado que ya teníamos un acuerdo con los alcaldes del PRI y del PAN y vino Alito únicamente a reventar diciendo que tengo que poner a Adrián Fiscal, Adrián de la Garza, o no hay acuerdo. Y eso obviamente es un inadmisible, es un irreductible que no voy a permitir. Por eso le pido en estos días a esos 26 diputados del PRI y del PAN que no se doblen, que no dejen que desde la Ciudad de México vengan Alito o Marquito a reventar y pensemos en Nuevo León. Pensemos en lo que votó Nuevo León por seis años y sobre todo que podamos como neoloneses resolver los temas de Nuevo León. Voy a estar aquí al pendiente informándoles de lo que venga. Buenas tardes. Y pues ni pendiente ni informo muchas cosas porque pues al final tuvimos un congreso de Nuevo León que en vez, en vez de votar por un, pues por un gobierno o por alguien que no fuera cuestionable, al menos si así lo quieren llamar, pues tenemos a alguien que deciden nombrar por un, pues, vicefiscal que quedó mal. Y literal, ¿no? Aquí están las imágenes cuando ya se da el nombramiento del vicefiscal ahora interino en espera. Cuando digo interino en espera, pues es literal a que Samuel se vuelva a ir y a ver si Samuel se queda de brazos cruzados. El tiempo tampoco le da tanto, ¿no? Pero tendremos que ver ahí a la bancada de Movimiento Ciudadano, ver cómo funciona. Pero vean, estas son las imágenes, ¿no? Ya de cuándo le van a tomar protesta al gobernador, pues al gobernador interino de Nuevo León y al nuevo, pues al vicefiscal interino. Vean, vean nada más cómo entra este hombre. Vean, vean cómo entra todo engallado con su equipo. Y además, vean escoltado por todos los ministeriales. O sea, esto es histórico para entenderse en Nuevo León. O sea, entre el vicefiscal y los únicos elementos que estaban al interior del recinto eran los de la fiscalía, los que están a su cargo. O sea, no había manera que esto no estuviera orquestado. O sea, sabía, estaban amarradísimos. Vean nada más esto. Vean nada más esto. Ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez, se le ha designado a usted como gobernador interino del Estado de Nuevo León por el periodo comprendido del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024. Por lo que, para los efectos del artículo 193 de la Constitución Política Local, le pregunto, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León que se le ha conferido? Si no lo hiciera así, que la nación y el Estado se lo demanden. Muchas felicidades. Híjole, miren, aquí en México nos quejábamos de la posibilidad de que un... ¿Ve esto? Escuchen. ¡Ruido el mejor! ¡Ruido el mejor! ¡Ruido el mejor! ¡Ruido el mejor! O sea, las imágenes que a mí me impactan y yo se las tengo que decir, es como este hombre está escoltado por los elementos de la fiscalía. Es que esto yo sé que a muchos no les causa quizás conflicto, pero la manera desde la que entra, ¿no? Cómo va entrando el vicefiscal y cómo es escoltado por los elementos de la fiscalía es algo que no se puede perder de vista. O sea, de verdad es que esto es impactante ver cómo vean. Vean aquí están todos los elementos de la fiscalía. De verdad, a Nuevo León le gusta que los traten mal, ¿verdad? O sea, sí les gusta que los traten mal. Lo digo con todo respeto. Al menos PRI y PAN les gusta gobernar con el mazo en la mano, por lo que veo. Lo peor es que, como les decía, aquí en la Ciudad de México nos preocupaba la posibilidad de que un policía llegara a ser jefe de gobierno, ¿no? Bueno, en Nuevo León no les preocupa la posibilidad, o más bien la realidad, de que un vicefiscal que está involucrado en un caso de obstaculización en una investigación de feminicidio ahora sea el interino. ¿Neta no les preocupa? ¿No les preocupa esto? ¿No les preocupa cómo se moviliza toda la fuerza del Ministerio Público para resguardarlo, para protegerlo? Y guardia civil, ¿no? Los policías, los que se supone que ahí tendrían que haber estado, no entraron, solamente resguardaron el recinto y resguardaron este, pues el, el Estado, resguardaron ahí el palacio de gobierno, es lo único que llegaron a resguardar porque todo esto, todo esto está en la macroplaza, tienes al palacio de un lado, tienes el congreso del otro y tienes al municipal del otro. Entonces es brutal, de verdad es brutal ver cómo estas imágenes están ahí. Y al final, pues ¿de quién es la responsabilidad? Sí, Samuel, es tu responsabilidad, es tu culpa, Samuel. ¿Por qué? Porque si te hubieras quedado en el cargo, pues nada de esto estaría pasando. Hemos platicado muchas veces de la estrategia que yo, al menos yo entiendo, voy analizando, vamos mapeando de la estrategia de Samuel García con su decisión de no cumplir su palabra y de irse a buscar la presidencia cuando dijo que no lo haría en 2021. Y dentro de esa estrategia yo no sé si Samuel realmente sopesó lo que podía perder. No sé si realmente lo hizo. No sé si Samuel García llegó a un punto en el que dijo voy a pensar si voy a ganar más o voy a perder con esto. Entiendo que bajo las condiciones en las que está en este momento Samuel García no tiene un Congreso de mayoría, ha intentado comprarlo, ha logrado que el diputado de Morena, alcaldes, se volteen, pero realmente no ha, no tiene un Congreso. Movimiento Ciudadano en Nuevo León no es lo mismo que Movimiento Ciudadano en Jalisco. Quizás él sea el gobernador, pero no tiene la fuerza que en su momento tuvo al faro o la fuerza con la que llegó Movimiento Ciudadano a Jalisco. Entonces, yo entiendo que quizás esa preocupación, esa necesidad de buscar ser un gobierno ahora fortalecido y tener a tener un Congreso mayoritario y saber que no lo iba a conseguir desde Nuevo León, sino que tenía que ir a hacer toda la precampaña y demás a nivel nacional para fortalecer su imagen y entonces impulsar a sus candidatos, pudiera entenderse como una estrategia política. Pero yo no sé si Samuel García está seguro de lo que está arriesgando porque son seis meses, seis meses donde va a gobernar alguien que no es de su proyecto, seis meses donde al menos hasta este momento no va a gobernar alguien que le dé continuidad a su proyecto que apenas empezó. O sea, esto es lo delicado de esto. Samuel García tiene dos años y también por eso es que su popularidad ha estado medio no tan, pues no tan tocada, llamémosle, ¿no? Porque Samuel García tiene dos años, en dos años realmente ¿cómo puede se avalar un gobierno? Puede que todavía se fortalezca, es a partir del tercer, cuarto año cuando ya empieza a ver la decadencia al menos en la perspectiva de la gente. Pero con Samuel García eso lo tenía a su favor. Y el problema de eso es que así como puedes estar no tan mal porque todavía la gente no te puede recriminar mucho porque son dos años, también tus proyectos son débiles. Las inversiones que traes al Estado aún no están concretadas. Las primeras piedras que todavía no ponen en el Estadio de Tigres aún no están puestas, los permisos aún no se dan. Samuel García hay muchos proyectos que todavía no ha logrado consolidar. el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, Samuel García con lo que acaba de hacer el Congreso está arriesgando más incluso de lo que podría ganar. Vamos a ver qué dice al tiempo, pero bueno, yo no creo que esta jugada termine victoriosa para Samuel García, sobre todo tomando en cuenta que el que se quedaría al menos hasta este momento en su lugar pues es alguien que ha aceptado públicamente que hay investigaciones en la dependencia de la que él encabeza de cierta manera porque pues nada más y nada menos hay una obstaculización, hay corrupción, hay corrupción ahí. Quiero que escuchen, nada más para darle sabor a esto y para que todos estemos, insisto, en la misma sintonía. Quiero que escuchen un poco de las declaraciones que daba este vicefiscal sobre el caso de Debarney que nunca lograron resolver en donde acepta que están investigando elementos a su cargo por obstaculizar el caso y en donde lamentablemente todo se quedó justamente ahí. O sea, estas declaraciones que rescató el vicefiscal son de las últimas declaraciones que da hace un año y son de las declaraciones que así como ustedes las van a escuchar así se quedó el caso. No hubo mayor avance, no pasó nada. Ahora imagínense qué podría hacer este hombre como gobernador. Escuchen esto. Por parte del padre de Debarney Escobar, Mario Escobar y no ha sido el único padre de familia que ha hecho reclamos hacia las instancias correspondientes en este caso la Fiscalía. En ese rubro Gregorio, el fiscal general el día de ayer, el día de hoy y en lo personal su servidor también hemos sido enfáticos en señalar que entre los actos que está haciendo en este momento el Ministerio Público como también el personal directivo de la institución es la evaluación de todos los datos de prueba incorporados a la carpeta de investigación así como la evaluación de la actividad de los servidores públicos involucrados en la ejecución de esos actos de investigación como del proceso de búsqueda de Debarney. Ha sido enfático el fiscal general en su comunicado en el sentido de que ninguna actividad ningún acto de un servidor público que haya retardado entorpecido dilatado o impedido el éxito de la investigación relativa a la localización de Debarney será tolerado. Hay una como le repito instrucción bastante clara que ha comunicado el fiscal y que en este momento también se está evaluando el personal directivo de la institución se encuentra reunido evaluando el caso además de lo que le comento la actividad que hace el Ministerio Público que dirige la investigación. Vicefiscal, la postura del gobernador Samuel García esta mañana en el video que posteó en sus redes sociales haciendo alusión a que no tenía el conocimiento del expediente que él ni siquiera siendo gobernador había visto el expediente y que pedía a la fiscalía el minuto a minuto de los últimos 13 días en el caso de Debarney. Gregorio, a la fiscalía y a todos los servidores públicos que participan en las carpetas de investigación les incumbe el respeto irrestricto a los derechos humanos entre ellos a la presunción de inocencia al derecho a tratar a todas las personas con dignidad especialmente a las víctimas el derecho a no revictimizar y a los servidores públicos de la institución nos impone el deber de confidencialidad lo que implica que nosotros por disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales estamos impedidos para revelar la información de los registros de las carpetas de investigación a terceras personas no autorizadas en las carpetas o sea el gobernador no está autorizado para conocer avances aunque sea privado le expreso el fundamento jurídico por supuesto que hay una información que se comparte con el titular del ejecutivo con las autoridades involucradas como lo son la comisión local de búsqueda que ha participado en este caso el secretario de seguridad pública e incluso fue ordenado un oficio de investigación por el ministerio público ordenando al personal de la institución policial estatal fuerza civil que colaboraran con esta investigación en tal sentido se comparte la información que permite la ley compartida híjole que les puedo yo decir así como ustedes escucharon esto así se quedó porque pues yo no he visto a funcionarios detenidos por el caso de Bani solamente la renuncia del fiscal y pues ya él se quedó como vicefiscal y pues ahí todo se quedó congelado